¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! Muy hábil, ágil y veloz. ¡Hola! La llama Ruaz. Yo la veo más intensa. Scott, liberamos algo poderoso. Tienes que ayudarnos. ¿Qué pasa? Nos la debes. Ant-Man y Wasp. Hacen equipo. ¡Ya! ¡Te tiró un pez! Ant-Man and the Wasp. Solo en cines. También en 3D.